La senadora Luisa María Calderón defendió a su homóloga panista Gabriela Cuevas respecto a su apoyo al aspirante presidencial por Morena Andrés Manuel López Obrador y abandonar las filas del PAN. Aseguró que Cuevas ha sido una mujer preocupada y emprendedora de acciones en beneficio de los niños y explicó que requería de seguir siendo legisladora para mantener el liderazgo de México en una organización internacional de apoyo a los infantes, de ahí que decidiera abandonar Acción Nacional. Por ello, recomendó hacer un análisis de lo que ocurre al interior del partido que también militó durante más de tres décadas en trasonido. En otro tema, la expanista confió en que el INE valide el total de las firmas recabadas para lograr su candidatura independiente y descartó por el momento pedir licencia al cargo. En conferencia de prensa, la excandidata al gobierno de Michoacán fue cuestionada sobre el tema de seguridad en el estado y sostuvo que éste no ha dejado de ser inseguro, solo que ahora están disparados los delitos del fuero común. Consideró que las bandas del crimen organizado están ocupadas en el trasiego de drogas, pero la desarticulación de algunas de estas han provocado que ahora se dediquen a cometer delitos del fuero común. Entra sonido 2. Finalmente, consideró una evaluación de las autoridades estatales y federales para una posible nueva estrategia de seguridad en el estado. Yasmín Ferreira, respuesta.